¿Alguien puede abrir? Torquita, a la puerta Sugar ¿Qué está cuando uno necesita? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Hola, Rosita Después de tantos años Vete Vete y no vuelvas No, 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 por favor, Rosita No me votes, escúchame No me votes, por favor ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? He venido para... Recuperarlos A ti y a... Y a Lito Mi hijo ¿Recuperarlos? ¿Recuperar a Lito? Sí, Rosita Eso es lo que quiero ¿Tú estás enfermo, Julio? Tú no tienes nada que hacer aquí ¡Lárgate! Por favor, Rosita Por favor, te lo pido No me votes Ni siquiera tengo a dónde ir ¿Y tu familia? ¿Tu casa? ¿Esa que siempre me repetías Que era la única en la que ibas a vivir? ¿Qué? Mi familia me dejó hace años Mi casita la perdí Y... Y ahora ni siquiera tengo a dónde ir Seguro la perdiste en tus apuestas, ¿no? No cambias nunca No, 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 no Te juro que hace años que no apuesto Hace años, Rosita Invertí en un restaurante Y me salió mal Hipotequé mi casita Pero la perdí Te lo juro Es la verdad, Rosita Te lo juro por... Por la cerita No te creo, Julio Y si fuera verdad No me importa Lo único que quiero Es que te largues Al menos Déjame ver a mi hijo ¿Tú estás loco? Déjanos en paz Aléjate de nosotros Tengo derecho a ver a Lito Tú no tienes ningún derecho Lito dejó de ser tu hijo El día que tú nos abandonaste ¿Pero qué querías que hiciera? Tenía familia Tenía mujer Tenía hijos No podía dejarlos así nomás Eres El peor error de mi vida Eres Lo más despreciable que conozco Pero, Rosita No puedes decir eso Porque gracias a nuestro amor Nació Lito ¿Amor? Acá no hubo amor, Julio Tú mismo te encargaste de decírmelo ¿No te acuerdas? Por favor, Rosita ¡Vete! ¡Vete! Está bien, me voy No quiero malograrte el día Ya lo hiciste Discúlpame si fue así Pero más tarde Voy a volver Porque quiero ver a Lito Quiero ver a mi hijo ¡Lárgate! 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 El gran Chugar ¿Cómo estás, amigo mío? Pero miren quién nos digna con su visita El gran John Manodura Quiroga ¿Qué te trae por acá? ¿Qué pasa? Uno ya no puede visitar a los amigos Tú y yo no somos amigos, yo Dime, ¿qué quieres? Bueno, bueno Me he enterado que vas a mandar a tu muchacha Al torneo de box Que rápido corren las noticias Sí Así es Esa muchacha se llama Ivana Me han hablado muy bien de ella Y de que tiene buen golpe Es la mejor Y estoy seguro que va a ganar ¿Sabes que mi gimnasio está auspiciando a la campeona, no? ¿Lo sabes? No No lo sabía Pues sí Ella y tu chiquita van a arrancar la primera pelea de la noche ¿Por qué no eres más directo, John? Y me dice qué cosa es lo que quieres Hagamos una cosa simple, Sugar ¿Cuánto quieres para que la tal Ivana no se presente? ¿Estás tratando de comprarme, John? Sugar No te pongas digno Tu gimnasio ya fue hace tiempo Todos lo saben Está lleno de deudas Dime cuánto quieres Y resolvemos esto de una buena vez Estoy dispuesto a soltar el dinero que sea necesario Tú dirás Te estás equivocando de persona, Joe Yo jamás traicionaría a Ivana ni a ninguno de mis chicos Por favor, Sugar Olvídate de esas estupideces morales Y haz lo que tienes que hacer Por el bien de tu gimnasio No te confundas conmigo, John Mira Te voy a dar un tiempo Para que lo pienses ¿Ok? No necesito pensar nada Así que ahora te largas de mi gimnasio Vete Vete, John Mi campeona va a ganar sea como sea Esto es una amabilidad No me quieres ver molesto, amiguito Cuando me molesto Hago cosas No muy buenas No te arriesgues ¿Me estás amenazando yo? Sí Lo estoy haciendo Y te lo digo directamente Mi gimnasio nunca pierde El gran Lito Acosta A los años John Quiroga Con su permiso, hermanitos Acosta Y ya sabes Pensá ¿Qué pasó? Yo me hizo cochinada de siempre El Lito Prestame atención, Toñito Presta atención a lo que vas a hacer ¿Ya? Quiero Que llenes toda esta bolsa Con esos vestidos ¡Rápido! Aló Máster Sí Ya estamos aquí ya Todo está saliendo perfecto Tal cual lo dijo Muy bien, Juan Muy bien No me importa A qué costo se hagan las cosas Solo quiero un trabajo limpio Sí, te puedes quedar Con todo lo que encuentres Solo recuerda Que al final Quiero el local destrozado ¿Entendiste? Te tengo que dejar hablamos luego ¿Qué haces? ¿Yo? Nada ¿Cómo que nada? No me mientas Estabas Estabas coordinando algo Nada importante Quiero decir Es verdad No me mientas Te escuché dándole órdenes a alguien Y no parecía poca cosa Bueno Planeando un pequeño golpe Para nuestra querida Lara ¿Un golpe para Lara? ¿Qué clase de golpe? El atelier Va a desaparecer ¿Qué? ¿Te volviste loco? Me está perjudicando a mí también Eduardo ¿Qué estás haciendo? Clarita ¿Sos vos? Mi amor Estoy acá Hola Hola Quiero que te largues En este momento de mi casa ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¡Ahora! ¿Qué pasó? Que por fin sé la clase de hombre que eres Pero Lara ¿Qué te volviste loca? No, deja de hacerte el inocente Por favor, ya basta No sé qué te hice ¿Qué hice? Sobornaste a la gente del laboratorio Para que alteraran los resultados de Lito y Renata ¿Cómo se te ocurrió hacer una cosa así? ¿Te volviste loco? ¿Qué sí? Gracias por ver el video.